Muy buenas tardes a todos los niños del segundo A, espero que estén muy bien. Esta es la primera clase de matemáticas de esta semana, espero que estemos con mucho ánimo de participar. Hoy además de trabajar, vamos a hacer algunas actividades muy entretenidas, así que para que podamos participar todos, muy ordenaditos. Ya niños, comenzamos con las reglas de la clase, entonces. Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal, te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya niños, entonces comenzamos con la clase de hoy. Tienen que tener a mano las guías que se subieron el día lunes. ¿Ya? Voy a dejar a Mr. Camilo de anfitrión. No lo encuentro. Por aquí está. Gracias, Miss. Ya, ahí estamos Mr. Camilo. Se me había olvidado. Se quedan muy aceptando todos los que van ingresando. Ya, gracias. Ya, entonces, continuamos niños con las tablas de multiplicar y esta es la última semana, ¿cierto? De las tablas de multiplicar. La última semana con clases de tablas de multiplicar, pero ustedes tienen que continuar aprendiéndoselas. Como me decían algunos al comienzo de la clase, antes de que grabáramos, ¿cierto? Que se están aprendiendo otras tablas, aparte de la del 2, del 5 y del 10. Es muy importante que se aprendan las demás también. Así es que los que puedan hacerlo, aprendansela. Traten de jugar con sus papás en la casa, pregúntenle a ellos las tablas, que ellos les pregunten a ustedes. Utilicen las rueditas, ¿cierto? Si necesitan las rueditas de las otras tablas, también se las pueden enviar para que las puedan hacer, ¿cierto? Y jugar con la familia. ¿Ya? Vamos entonces ahora al objetivo, que es demostrar que comprende la multiplicación, ¿cierto? Usando representaciones concretas y pictóricas. Vamos entonces con la multiplicación. Multiplicación. Los términos de la multiplicación son, como lo habíamos visto anteriormente, tiene dos números primero, que son los factores. El factor 1 y el factor 2. El signo, ¿cierto? Que es el por, que también puede ser una X. Es igual, ¿cierto? Y el producto o resultado. Se llama producto. Nosotros muchas veces le decimos resultado, pero es esta la palabra que debemos utilizar. Producto. Factor. Factor. Producto. ¿Ya? Y recuerden que el orden de los factores no altera el producto porque sigue siendo el mismo resultado. Ya sea si el 2 está primero o si el 2 está después o viceversa. ¿Ya? La multiplicación es una suma abreviada en donde un número se repite tantas veces como lo indique otro número dando el mismo resultado. Todo esto es repaso de lo que ya hemos visto. ¿Ya? Por ahora, de cierto, vamos a ejercitar. Vamos a ir rápidamente a ejercitar. Ya niños. Necesito aquí entonces colaboración de algunos niños que quieran participar para practicar las multiplicaciones. Ya mis, vamos a preguntar al tiro. Hay varias manitos levantadas. Alison Palacios. Vamos a comenzar con ella. Hola Alison. Hola Alison. Hola Alison. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya Alison. Vamos con la letra A. Dice 2 por 5. Yo aquí te tengo 3 productos. Tú me tienes que decir cuál es el producto que corresponde a esta multiplicación. 2 por 5. ¿Cuánto es? 15, 18 o 10. 10. Veamos. Muy bien. Una estrellita. Súper bien. Gracias Alison. De nada, Miss. Ya. Vamos con alguien más. Ya Miss. Vamos ahora con Gaspar Rocco. Ya. Hola Gaspar. Ahora sí puedes tirar tu audio. Hola Mister. ¿Cómo estás Gaspar? Bien. Hola Gaspar. Ya Gaspar, vamos con la letra A. ¿Ah? 35. Ah ya, qué rápido. Pero. Qué bien. 5 por 7, 35. Muy bien Gaspar, te felicito. Gracias. Ya vamos. Gracias. Ya vamos con alguien más. Uy, están súper bien estos niños, ¿eh? Hola, mi hija. Están. Me gusta que estén así. Con esta energía de gana. A ver, ¿estará por ahí Renato Gutiérrez? Hola Renato. Hola, mi hija. Hola, hola Renato. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, te noto así como muy decaído. ¿Qué te pasa? No, que a veces se me corta el audio. Ah, ya. No, te notaba como triste, pensé que te había pasado algo. Ya Renato, la letra C. 10 por 4. ¿Cuánto es? 44. ¿10 por 4? ¿Estás seguro? 40. Veamos. Muy bien Renato, ahí sí. Muchas gracias. Gracias, mis. Ya. Vamos con el siguiente. Ya, mis. Vamos a dar al tiro los tres que van a participar ahora, ¿eh? Para que estén atentos. José Ignacio Pino, Martín González y luego Lucas Poblete. Ya, comenzamos con José. Hola, José. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, José. Vamos con la letra D. 10 por 7. ¿Cuánto es? 70. Veamos. Muy bien. Muchas gracias, José. Gracias, mis. Ya. Vamos con otro más. Sí, mis. Vamos con Martín González. Hola, mis. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Martín. Vamos con la letra E. 2 por 9. ¿Cuánto es? 19. 2 por 9. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ya. Veamos. Muy bien, Martín. Súper bien. Gracias. De nada. Ya. Y el último de esta parte. El último, mis, era Lucas Poglete. Ya. Hola, mis. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Lucas. 5 por 5. ¿Cuánto es? Un 25. Veamos. Excelente. Muy bien, Lucas. Gracias. Ya. Vamos con la siguiente. Dice, recorta y pega los resultados, pero como yo los tengo recortados de antes aquí, ¿cierto? En mi página ustedes solo me tienen que decir el resultado y el recorte va a aparecer acá. ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Quién puede participar aquí? Voy a volver a repetir, Mr. Camilo, que otra vez la misma persona está rayando la presentación. Yo creo que no hay que repetirlo todos los días, sino va a tener que hablar con todos los papás para que podamos ver y los supervisamos cuando estén en la clase. ¿Ya, niños? Sí, además que usted prepara la clase con harta dedicación, así que, por favor, chicas. Me interrumpí, pero es que tenemos que, no tenemos que, si hay que pegar los cuadraditos que aparecen abajo de las preguntas. Sí, exactamente. Gracias, Miss. De nada. Ya, entonces vamos viendo quién va a participar. Ya, Miss. Vamos entonces ahora con Elisa Sandoval y luego Antonio Ruiz. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Bien. Hola, Elisa. Hola. Ya, Elisa, vamos. Dos por cinco, ¿cuánto es? Dieciocho. ¿Segura, segura? Eh, diez. Veamos. Muy bien. Ahí llegó mi recorte, ¿lo viste? Muy bien, Elisa, gracias. Mi ponienta voy a escribir los resultados para luego pegarlo encima. Sí, no te preocupes. Muy bien, muy bien, hágalo así. Hay que cortar los cuadraditos, pero no importa que quede un espacio ahí. No importa, tranquila. Recórtelo nomás, como usted pueda. Ajá. Ya, vamos, Mr. Camilo, ¿con alguien más? Ya, Miss, vamos ahora con Antonio Ruiz. Hola. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Y Antonio, dos por ocho, ¿cuánto es? Es dieciséis. Veamos. Bien. Muy bien, Antonio, gracias. De nada. Gracias a ti. Vamos con uno más. Sí, Miss, vamos ahora con Rafael Saavedra. Y luego Alfredo Riffo. Ya. Hola, Miss. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, Rafael. Vamos con dos por siete. ¿Cuánto es? Catorce. Veamos. Muy bien. Súper bien. Te felicito. Gracias. Ya. Ya, vamos con alguien más. Estos niños se saben las tablas al revés y el derecho. Son súper inteligentes, miren, me impresiona. Sí, se pasaron. A ver, habló Alfredo, ¿verdad? Yo, Alfredo, no. Alfredo, ahora sí. Hola, Miss. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Y Alfredo, dos por nueve, ¿cuánto es? Dieciocho. Veamos. Excelente. Muy bien, Alfredo, gracias. Bien. Ya, vamos con otro más. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ahora sí. Vamos con Pia Gravena y luego Colón va bravo. Bien. Ahí sí. Ya, vamos entonces. Hola, Miss. Hola, Pia. Ya, Pia. Dos por diez. ¿Cuánto es? Veinte. Veamos. Bien, ahí viene el veinte. Súper bien, Pia. Felicitaciones. Que nada. Ya, vamos con otro más. Vamos ahora, Miss, con Colón. Colón, bravo. Ya. Hola, Miss. Hola, Colón. Ya, Colón. Andamos recortando, pero es que perdí un número nomás. No importa, si lo pierdes. Pero lo puedes escribir igual. Sí, si lo pierdes lo puedes escribir, así que no te preocupes. Ya, Colón, va cinco por siete. ¿Cuánto es? Treinta y siete. Cinco por siete. Un poquito menos. ¿Menos siete? No, un poquito menos. Tú me dijiste treinta y siete. Es un poquito menos que treinta y siete. ¿Veintisiete? No. Saca la cuenta bien. Cuenta de cinco en cinco, siete veces. Treinta y cinco. ¡Excelente! ¿Ve que puede? Muy bien, Colón. Vamos a ver. Bien, súper bien. Te felicito, Colón. Gracias. Vamos con el siguiente. Ya, Miss. Vamos ahora con Simón Bravo. Y luego se preparan los hermanos Facundo y Raimundo. Ya. Hola, Simón. ¿Cómo estás, Simón? Hola, Miss. Bien. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Dime. Hola, Simón. Yo estoy solito. ¿Estás solito? ¿Estás aquí arriba? Sí. Ya, qué bueno. Mi tata está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Sí, mi tata. ¡Ay, qué bueno! Guárdame torta. Sí. Ya, listo. Oye, Simón, ¿cuánto es cinco por diez? Este que está aquí. ¿Qué? Cinco veces el diez. ¿Te ayudo? Sí. Ya, mira. Pone tu mano. Tu mano con los cinco dedos abiertos. ¿La tienes? Sí. Ya, ahí contamos. De diez en diez. Cuenta. Diez. Veinte. 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 Cuenta. Veinte. Veinte. Hasta ahí. ¿Cuánto nos dio? Cincuenta. Entonces, ¿cuánto es cinco por diez? Cincuenta. Excelente, Simón. Súper bien. Gracias. Gracias. Ya, gracias a ti. Vamos con el siguiente. ¿Quién era el siguiente? Se me olvida. Los hermanos mis. Los hermanos. Hola, mis. Hola, hola. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mister. Oye, ustedes son una carga de energía. Son una recarga de energía para el que lo escucha. Muy bien. Pobre madre. ¿La mamá cómo está? ¿Contenta? Hola, mis. Hola. Ya, qué bueno. Mucha energía tienen estos niños. Sí, y hay que ocuparlas. Ya responde, Raimundo. ¿Quién comienza? Raimundo. Ya, Raimundo. Cinco por ocho, Raimundo. Cuenta. ¿Cuánto? Cuenta. ¿Veamos? Muy bien. Súper bien. ¿Y ahora? Cinco. Ah, muy fácil. Muy fácil. Se pasaste, ¿eh? Te voy a tocar en la última. Ya. Y la última es treinta. Ah, qué fresco. Viste que le podríamos haber dicho a otro niño. Ya, ya lo dijo ya. Ahí está. Ya, muy bien. Treinta. Ya, que les vaya bien. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Ya. Ya, niños. Vamos con la tabla del dos. Vamos a ver aquí. Primero dice, para poder completar la tabla del dos, vamos a colorear los cuadros de los resultados de la tabla del dos. ¿Ya? Así que aquí voy a pedir dos niños que me ayudan a completar la primera parte y otros dos niños para la segunda y uno para el pingüinito que está ahí. Así que son cinco, Mr. Camilo. Ya, Luis. Vamos entonces con esos cinco niños. A ver, vamos a preguntarle a Cristóbal Flores, Manuel Albornoz, Josefa González y hasta ahí. Y después vamos a darle a los otros dos para que no se nos olviden. Ya, recuérdeme porque sabe que se nos olvida. Sí, vamos con Cristóbal primero. Ya, Cristóbal. Hola. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Qué bueno. Ya, Cristóbal. ¿Dos por uno? Dos. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Dos por tres? Seis. ¿Dos por cuatro? Ocho. ¿Dos por cinco? Diez. Excelente, gracias, Cristóbal. Vamos con uno más para esta parte. Luis. Ah, dígame. Una pregunta. ¿La subió? No, eran solo dos las que tenían ustedes solamente. Las otras son actividades que hacemos aquí en clase nomás, así que no te preocupes. Vale. Ya, gracias por preguntar. Ya, gracias por preguntar. Y, dígame. ¿En esta actividad se hace en clase o hay que copiarla? Sí, en clases. Sí, no te preocupes, para participar. Ya, Mr. Camilo. ¿Quién venía después de Cristóbal? Ya, Miss. Vamos ahora con Manuel Albornoz, que está ahí pendiente. Hola, Manuel. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Manuel. Ya, Manuel. ¿Dos por cinco? Diez. Ah, perdón. Sí, ya estaba. ¿Dos por seis? Doce. Me equivoqué. ¿Dos por siete? No te rías de mí, Manuel. Te voy a colgar. Ya, ¿dos por siete? Manuel se está riendo de mí. Desactivó el audio solo para reírse de mí. ¿Cuánto? No, pues dos por siete. ¿Cuánto? Catorce. Catorce. ¿Dos por ocho? Diez. ¿Dos por nueve? Dieciocho. ¿Dos por diez? Veinte. Bien, Manuel. Y ahora puede reírte tranquilo de mí. Súper bien, Manuel. Gracias. Sigue estuviendo. Sí, se río todo el rato. Ya, Miss. Vamos entonces con Josefa González, que está ahí esperando. Hola, Josefa. Vamos a hacer dos números, Camilo. Uno para relacionar y otro para completar la tabla, porque van a ser muy poquitos. Ya, Miss. Ya. Hola, Josefa. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, Josefa. Aquí vamos a relacionar los factores con el producto, ¿ya? Ya. Dos por uno. ¿Cuánto es? Dos. Ya. Dos por nueve. Dieciocho. Dos por cuatro. Ocho. Dos por siete. Catorce. Dos por cinco. Diez. Excelente. Gracias, Josefa. Igual. Ya. Y vamos con el último. ¿Quién era? No me acuerdo. Miss, ahora Roberto Ramírez. Ya, Roberto. Hola, Roberto. Roberto, ¿estás? Tienes que activar tu audio, Roberto. Estaba solito, Roberto. Sí, estaba solito. A ver. Roberto, ¿pudiste? Si no, si no, me escribe por el chat, Roberto, y ahí podemos... Completar, también. Ya, ahí te podemos ayudar, quizás, porque estaba solito. Sí. Pregunta a Roberto por el chat. Sí, que me pregunte y yo voy a estar atento. ¿Ya? Por mientras, Miss, le vamos a pedir a Martín González. Ya. Ya, Martín. Ahora sí, puede activar tu audio. Hola, Miss. Hola, Martín. Ya, Martín, ayúdame a completar esta tablita que tiene el pingüino aquí. Le faltan unos números. Y es completar la tabla del dos. Después del dos, ¿qué número vendría? Según la tabla del dos. Tres. De dos en dos. Dos más dos. Cuatro. Ya, más dos son seis. Ocho. Ya. Cuál viene acá. Ocho, diez. Doce. Muy bien. Catorce. Dieciséis. Dieciséis. Dieciocho y... Veinte. Excelente. Muy bien, Martín. Gracias. Muy bien, Miss. Ya. Vamos con la tabla del cinco. Vamos a ver aquí quién puede participar. Ya, Miss. Miren, todos los niños ya participaron. Al menos los que levantaron las manitos. Así que les voy a pedir que siga levantando las manitos el que quiera participar. ¿Ya? Ya. Maximiliano Zurita Miss y luego Simón Siculia. Ya. ¿Roberto no ha dicho nada? Me escribió por el chat, así que ahí lo estoy ayudando, Miss. Ah, ya. Ya, gracias. Sí. Maximiliano por mientras. Gracias. Ya, Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Bien. Qué bueno. Ya, Maxi, completemos la tabla del cinco. Cinco por uno. Ya. 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 Mira, es que tiene el audio activado, me parece, por ahí. ¿Activar tu audio? ¿Sabe cómo activar tu audio? Ahí está, Roberto. Roberto, te ha activado tu audio. Ahí sí. Ahí está activado. Venimos. Ya. Ya. Mira, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Quédate calladito nomás ahí, si es que no lo sabe desactivar, mientras que participa el Maxi. No, sí, activarlo y desactivarlo. Ah, ok. Ya. Listo. De ahí te toca el cantante. ¿Y lo desactivo? Ya. Ya, Roberto. Desactívalo y después te pedimos tu audio. Muchas gracias. Qué bueno que es vos. Sí. Ahora sí, Maxi, disculpa. Ya, Maxi. Cinco por uno. Cinco. Cinco por... Ahí. Cinco por dos. Diez. Cinco por tres. Quince. Excelente. Cinco por cuatro. Veinte. Muy bien. ¿Y cinco por cinco? Veinticinco. Excelente. Felicitaciones, Maxi. Muchas gracias. De nada, Miss. Ya, siga practicando las tablas. Ya. Ya. Ahora venía Simón o Roberto, mister. Ahora Miss, Simón Sepúlvia y luego Roberto. Ya. Que él está esperando. Ya. Yo, Simón. Ahora sí. Hola. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Simón. Vamos. Cinco por uno. ¿A qué vamos a relacionar? Cinco. Ya. Espera. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Era cinco por seis. Ya te lo mostré. Cinco por seis. Teníamos que continuar esta. Cinco por seis. ¿Me da un poquito de tiempo para pensar? Sí, pues no te preocupes. Tranquilo. Relajado. ¿Veinticinco? Un poquito más. Treinta. Excelente. Muy bien. Vamos. Treinta. Cinco por siete. Si cinco por seis. Soy de treinta y uno. Mirá, si cinco por seis. Os digo treinta y cinco. Bien, muy bien. Cinco por ocho. Cuarenta. Bien. Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Ya. ¿Ese resultado está aquí o no en la tabla, Simón? ¿Está el cuarenta y cinco ahí o no? ¿En qué tabla? Las que están marcadas en... Están con azul. ¿Está? El cuarenta y cinco. Sí. No. No está. ¿Cierto? Entonces lo vamos a poner aquí. Cuarenta y cinco. ¿Ya? ¿Y cinco por diez, Simón? Cinco por diez. ¿Sí? Si cinco por nueve es cuarenta y cinco. Cincuenta. Excelente. Muy bien, Simón. ¿Vis? Dígame. Entonces una consulta. Por ejemplo, hago la tabla del uno y decimos cinco por uno igual es cinco. Y si decimos cinco por diez igual es como cincuenta. Claro. Tú dices, porque hay que agregarle un cero. Cuando tú multiplicas un número por un, por ejemplo, por diez o por veinte, ¿cierto? Siempre tú le agregas un cero al número que tiene solamente. Cinco por diez, cincuenta. Cuatro por diez, cuarenta. Tres por diez, treinta. Esa es la tabla del diez. ¿Ya? Pero aquí como está viendo la del cinco, es solamente que los factores cambiaron de lugar. Mira, tengo cinco por diez. Es cinco veces el diez, que es cincuenta, pero a su vez también es lo mismo si yo digo diez por cinco, que también es cincuenta. ¿Ya? Sí. Ya. Gracias. De nada. Ya. ¿Vamos con Roberto? Sí, ahora sí. Vamos con Roberto Ramírez. Hola, Miss. Hola, Roberto. Miss. Dígame. Si no pude hablar, cuando antes que le pasaba al Manuel. ¿Ya? Y es que no sé qué pasó y se me salió. No te preocupes, no te preocupes. Todo tiene solución, así que por lo menos ahora nos escuchamos y nos hablamos. Así que tú siempre que tengas un problema nos escribes por el chat y nosotros te ayudamos. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya, Roberto. Cinco por uno. Cinco por uno. Cinco. Cinco por nueve. Mira, aquí tengo los resultados yo. ¿Cuál crees tú que es? Ya. Cinco por nueve. ¿Me da un ratito por el minuto? Sí, te doy un ratito, no hay problema. ¿Miss? Sí. Cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? Sí. Muy bien. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Veinte. Muy bien. Cinco por siete. Cinco por siete. Treinta y cinco. Súper. ¿Y cinco por cinco? Veinticinco. Muy bien, Roberto, te felicito. Muchas gracias por participar. Miss, perdón de interrumpir. Ya, dígame. Pero usted dijo que si en cualquier cosa podían hablar por el chat, pero hay veces que yo voy a hablar y estoy deshabilitado. ¿Y ahora está deshabilitado? No, pero hay otras veces. Lo que pasa es que tiene... Dígale, Mister, dígame. Sí, lo que pasa es que tiene en el chat, solamente puede escribirme a mí, ¿ya? Yo le voy a estar ayudando, así que si le escribe a cualquier otra persona no le va a llegar el mensaje. Ya. ¿Ya, Roberto? Y poner solo el nombre de Mister Camilo. Nadie más le va a llegar el mensaje. Cualquier duda que me escriba yo le voy a ir respondiendo. Tiene que pinchar en el nombre de él. Ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Josefa. Ya, y vamos con el último, Mister Camilo. Ya, y vamos con Emilia Gómez. ¿Ya? Emilia Gómez. ¿Roberto? Chao, chao, Roberto. Sí. Ah, bajó la mano, Emilia. Emilia, ¿estás? ¿Quiere participar, Emilia, o no? Sí. Sí. Ya, Emilia. Vamos, completemos la tabla del 5. Comenzando por el 5. Después, ¿cuál viene? 10. Excelente. Después, 15. Después, él. 20. Ya. 20. ¿Cuál sigue aquí? ¿Este qué número es? 25. ¿Y este? 30. ¿Cuál viene? 35. ¿Este? 40. ¿Y el que sigue? 45. ¿Y por último? 50. Excelente. Muy bien, Emilia. Muchas gracias. Ya, vamos con el siguiente. Ahora, niños, viene lo que les había prometido. ¿Ya? Pero para hacer este juego, yo voy a dejar de grabar para que yo poder verlos. ¿Ya? Hasta que yo termine de grabar. ¿Ya? Bueno, aquí estos juegos son con las tablas de multiplicar, así que todos atentos. Apenas yo termine, pueden activar sus cámaras y el audio lo vamos a dejar desactivado por mientras, hasta que nosotros les digamos para poder darle la instrucción. ¿Ya? Ya, niños, hasta aquí llega la grabación y nos vemos el viernes en otra clase de matemáticas. Déjenme dejar de grabar. Gracias. Gracias.